Mi chula se acompaña y me sale de tragar el envuelto y a la melenga Les vamos a hacer un atún, a ver si se lo tragan Ya ven que los chiquillos a ver si no se lo tragan Vamos a ver Aquí vamos a empezar a acomodar este telebrejero Donde les voy a echar de tragar ahorita Y pues yo voy a usar este atún, ya ven que apesta re feo A ver si se lo tragan Pues yo nomas les sonrajo mayonesa, hielo y chícharo Es lo único así Pues aquí es donde tengo todo el telebrejero Para los chiquillos, mira todo desacomodado Pero ahí está Mi abuelita decía que los tienes que enseñar a tragar de todo Y estoy de acuerdo con ella, que traguen de todo Pues este va a ser aquí para la chiquilla Al envoltorio no la voy a dar porque no le gusta Al envoltorio le dice de tragar un burrito Ya que dice que le da como agruras con el atún Así Y pues ahí quedó el burro para el envoltorio Déjale clavos y palos Ay mira ahí quedó y ahí está para la chiquilla Y aquí le sonrajé al envoltorio Este mango es mango frizado Mira ni le entran los palillos Ay así Ya que no tenía fruta regular Y pues este con la rana para la chiquilla Ay no, ay no, levántate rana Ay no Ay así Y pues ahí les voy a sonrajar un boli Y así mira ya les había dicho que de vez en cuando Los chiquillos tienen que comer dulce Osoya les tocó ese día Y este para el envoltorio del perrito este Mira aquí se lo vamos a sonrajar Ay voltória que bonito va quedando Y aquí la voy a sonrajar a la chiquilla Estas son galletas saladas para que se trague el atún Nosotros así no lo tragamos No más así Sencillo Y me voy a tragar una galleta yo Mira dicen que es bueno El burro Y aquí le voy a acomodar estos dos jitomatis Este hojón de malas Y este hojito de buena Este se ve más de buena Este canijo Y pues estos dos para la chiquilla La princesa de la casa Aquí Ándale a tu hojón Ay no, está re barrigón Estira nomás Y aquí le voy a sonrajar Estas galletas de arroz Al envoltorio aquí Para que no vayan a decir Que distinciones Que le di menos que a la chiquilla Que no sé qué Se me olvidaban estos pepinos coscolinos Mira Ay eso lo voy a sonrajar ¿Dónde? Aquí, aquí, ahí Para que vaya tapando un lugar Y este coscolino Para la chiquilla Mira está medio visco Medio sabe que Ay se lo voy a sonrajar Ahí va Y ahí va este primero Para mi envoltorio Va a quedar bien arratacado El envoltorio Los zapatos ahí tirados A ver envoltorio Quita tu telebrejero Y ahí Ándale envoltorio Mira Ay envoltorio ¿Te gustó? ¿Te vas a tragar todo? ¿Sí o no? Primero el boli Ahí va el dulce Y este para la chiquilla Mira Y ahí siguen los zapatos tirados Ay no Y este para la princesa Princesa de la casa Irá princesa Tu atún Te comes todo No me vayas a alargar nada ¿Te gustó? Sí ¿Qué te vas a comer primero? Ay 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 Se me andaba olvidando Este telebrejero Para la melonguez No podemos esperar A que falte para la melonguez Ahí se lo llevo El envoltorio tragando Primero el boli Ándale Ahí está tu garrafa de agua Y tú de estas para los melolengos ¿Te las tragas? Ándale chiquilla Ahí está Mira Y te tragas esto Para que se te quite los melolengos Ándale Agárralo A ver envoltorio ¿Te lo estás tragando? ¿Está bueno? Mira Ya casi se acabó el burrito El envoltorio O sea Vamos a ver a la chiquilla Mira Familia casi se lo acaba ¿Te gustó chiquilla? Sí ¿Te gusta el ratón? Sí Ahí mañana le traemos otro video Ya Rápido y de aquí